9TV Hablemos Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad Divulguemos la ciencia Hablemos El pasado 7 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Salud En este marco vamos a platicar precisamente con la doctora Mónica Luna Ella es antropóloga, pero aborda temas que tienen que ver con la salud de las mujeres Particularmente con el cáncer cérvico-uterino Nos va a dar información al respecto, información médica Pero también información sobre prácticas socioculturales ¿Qué hacemos las mujeres o qué no hacemos para que se detecte a tiempo? ¿Por qué sigue siendo una de las principales causas de muerte entre las mujeres mexicanas? ¿Qué hace el varón? ¿Qué papel juega también en toda esta problemática de salud pública? Acompáñenos, información que seguro les será útil Bienvenidos, comenzamos El pasado domingo 7 de abril se conmemoró el Día Internacional de la Salud En esta fecha se realizan numerosos eventos en relación a la importancia de una vida reproductiva sana y de calidad La Organización Mundial de la Salud trabaja para mejorar la salud física y mental de la población en todos los países Hace hincapié en la necesidad de que todas las naciones establezcan sistemas que ayuden a prevenir, conservar y restituir la salud Una de las enfermedades que aparece continuamente en las estadísticas a nivel mundial entre mujeres En el cuarto lugar específicamente es el cáncer de cuello uterino o cáncer cérvico uterino Con un estimado de 528 mil nuevos casos diagnosticados anualmente Es una importante causa de muerte por tumores malignos con 266 mil defunciones anuales En México es la segunda causa de muerte por cáncer entre las mujeres de 25 años o más Se calcula que existen entre 4 y 6 mil casos al año Con aumento de riesgo en poblaciones de escasos recursos En San Luis Potosí tan solo en 2017 4 mil 81 mujeres dieron positivo ante la prueba En respuesta, el año pasado la Secretaría de Salud realizó una serie de pláticas y talleres de concientización Bajo el lema que vivan más, en el que se realizaron pruebas gratuitas en todas las unidades de salud en el estado Hoy nos acompaña la doctora Mónica Luna, investigadora del programa de estudios antropológicos Y quien ha realizado investigación respecto a estos padecimientos de cáncer en la mujer Y su relación con prácticas sociales que se estudian desde la antropología El Colegio de San Luis, CONACYT ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis Hoy vamos a platicar en el marco de este día que acaba de pasar el Día Internacional de la Salud La Organización Mundial de la Salud, un organismo que se desprende de la Organización de las Naciones Unidas Dedicado justamente a ver todos los asuntos de salud en el mundo Ha decretado desde hace varios años el 7 de abril Como la fecha en que se debe conmemorar este importante tema que tiene que ver con Países en desarrollo o países desarrollados con temas que atañen a la salud Particularmente a la salud pública Y bueno, justamente hemos invitado a la antropóloga Mónica Luna Ella, como ustedes saben, trabaja en una de estas líneas en el programa de estudios antropológicos aquí en el Colegio de San Luis Dedicados precisamente a este tema de salud y muy particularmente a la salud de las mujeres Así que bueno, sobre esto vamos a platicar Porque ustedes saben que una de las principales causas de muerte en nuestro país Tiene que ver justamente con este cáncer cervicouterino, cáncer de mama Y particularmente nos vamos a dedicar al primero que hemos mencionado Doctora, gracias por acompañarnos Buenos días, gracias por acompañarnos Bueno, pues hoy vamos a platicar sobre estos temas que tienen que ver con el cáncer de la mujer Y tú tienes entre unas de tus publicaciones este libro Infección por virus, papiloma humano y prevención de cáncer cervical Este es un cáncer, obviamente, exclusivo de las mujeres En donde de algún modo influyen muchos factores Ustedes van a decir, ay, ¿por qué una antropóloga nos va a venir a hablar de esto? ¿Por qué no una médica de estas que se dedican justo a los padecimientos desde el punto de vista físico-biológico? ¿Y por qué desde la antropología? Bueno, pues porque precisamente hay muchos factores que tienen que ver con aspectos de prácticas Culturales, costumbres, tradiciones, mitos incluso Que provocan que las mujeres no se revisen a tiempo No vayan al médico y no atiendan médicamente este problema Así que bueno, primero, este libro que tú tienes ¿Qué aborda? Y desde la antropología, ¿por qué es importante? Ok, desde la antropología médica, lo que nos interesa es entender cómo los diversos grupos de población Entienden, conceptualizan y experimentan el proceso de salud de enfermedad Conocer también desde la antropología, cómo esta infección biomédica, cómo este proceso de enfermedad También está en las medidas de prevención y atención Tiene mucho que ver cómo conceptualizamos nuestro cuerpo Cómo vivimos nuestras prácticas sexuales Qué elementos de prevención tenemos Eso en lo que tiene que ver con las mujeres y el cuidado de su salud Pero también hay una parte muy importante donde la antropología médica también ha volteado A ver cómo el sector salud está lanzando campañas de detección Cuál es el trato que se le da a las mujeres cuando llegan a las clínicas a hacer la prueba del Papa Nicolau Cómo se les explica el diagnóstico, cómo entienden las mujeres el diagnóstico Entonces aquí es donde como antropóloga médica, digamos, yo comprendo la parte que tiene que ver con la biología de la enfermedad Cómo esta afecta el organismo Y también me puedo acercar a conocer cómo las mujeres la experimentan Y cómo hay un discurso que nos está limitando o posibilitando la atención de la salud En específico del cáncer cervicoterino El cáncer cervicoterino junto con el cáncer de mama Es la segunda causa de muerte de mujeres en el mundo En México también ocupamos este segundo lugar Y San Luis Potosí siempre ha estado por encima de la media nacional Quiere decir que se están realizando los tamizajes Las mujeres acuden Pero todavía tenemos muertes por este cáncer Cuya particularidad es que si se detecta a tiempo Puede evitar la muerte de las mujeres Y aquí es un punto donde desde la antropología podemos decir ¿Por qué no se detecta a tiempo? ¿Qué necesitamos hacer las personas, las mujeres, el sector médico Para prevenir que se llegue a la muerte de las mujeres por esta infección? ¿Qué estamos haciendo mal, no? Como seres humanos Porque no es un asunto nada más de las mujeres Aunque así pudiera parecer ¿Qué estamos haciendo como mujeres? ¿Qué estamos haciendo como hombres? ¿Qué estamos haciendo en los hogares? Para no ir al médico y detectar Hay un virus que lo provoca Y es el virus del papiloma humano ¿Nos puedes explicar un poco más al respecto? Sí, y ahí voy un poco a lo que tiene este libro Este libro es una compilación La mitad del libro, digámoslo así, tiene capítulos que tiene información biomédica Nos explica qué es el virus de papiloma Cuáles son los tipos de virus Cómo se puede detectar Cómo se vincula con el cáncer serocoterino La otra parte del texto Son capítulos que nos hablan sobre la parte sociocultural Del impacto de la enfermedad Les voy a platicar a grandes rasgos Qué es el virus de papiloma humano El virus de papiloma humano Es uno de los virus más antiguos que conviven con la humanidad Ha estado ahí cientos y cientos y cientos de años La particularidad de este virus Es que tenemos dos tipos de virus de papiloma Alto riesgo y bajo riesgo En general, esta familia de virus Tiene más de 100 cepas Nos podemos infectar de una u otra Como 100 variedades, digamos Sí, 100 variedades 100 tipos Como el virus de la gripe O sea, 100 tipos Entonces, la característica es que los virus de papiloma humano Se contagian por transmisión sexual Es decir, tanto hombres como mujeres Son portadores del virus Pueden ser portadores ¿Cuándo? Una vez que se inicia la vida sexual activa Entonces, es de transmisión sexual Hombres pueden ser portadores Mujeres pueden ser portadoras El virus cuando es de alto riesgo Quiere decir que puede producir lesiones precancerosas En hombres y en mujeres En zona genital Y en zona bucofaringea Por prácticas sexuales Entonces, ¿Dónde se liga al cáncer cibricoterino? Los estudios biomédicos han encontrado Que la mayor parte de los cánceres del cuello o del útero Hay una presencia de infección de virus de papiloma humano De alto riesgo Y esto es lo que necesitamos entender Cuando hablamos del virus Que es una cuestión de hombres y mujeres Porque todos podemos tenerlo en algún momento de nuestra vida Nuestro sistema puede eliminarlo O puede quedar sin ningún síntoma O puede generar algunas verrugas que son de bajo riesgo Pero la cuestión es ¿Cómo entonces este virus nos afecta? Pues porque tiene que ver con nuestras prácticas sexuales ¿El hombre también se somete a revisiones para detectarlo? Debería Y este es uno de los asuntos que desde la antropología podemos señalar Como culturalmente La atención biomédica se ha focalizado mucho más en el cuerpo de las mujeres Dejando un poco de lado que los varones también requieren esta atención Es más difícil la detección del virus de papiloma humano en los varones Se pueden detectar verrugas en área genital Pero las verrugas no causan cáncer Las varones cuyas prácticas sexuales son con otros varones Se ha encontrado que ellos pueden desarrollar cáncer por BPH en zona anal Y si hay un estudio que se puede hacer a los varones independientemente de su identidad sexual Que tiene que ver con un raspado en la uretra Pero es un poco más difícil En general ellos son más bien portadores asintomáticos Por eso la importancia de la prevención de las prácticas sexuales de usar el preservativo Vamos a empezar a platicar sobre este y otros temas con la doctora Mónica Luna Ella es investigadora del programa de estudios antropológicos aquí en el Colegio de San Luis Y hoy precisamente en este recién acaba de pasar el 7 de abril El Día Mundial de la Salud Y este día, bueno pues esta charla la hemos dedicado justo a cuestiones de salud en mujeres Y cómo la antropología puede ayudarnos precisamente a prevenir ese tipo de padecimientos Y a bajar esta terrible tasa de mortalidad que tenemos en México Porque ha sido durante los últimos años, incluso décadas Este intento de combatir este tipo de padecimientos El cáncer en la mujer, particularmente el provocado por el virus de papiloma humano Hacemos una pausa y regresamos ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de regreso y vamos a ir platicando del virus de papiloma humano Del cáncer en la mujer Y qué hace la antropología precisamente para prevenir, para provocar que se revisen las mujeres Cómo está involucrado este tipo de situaciones De las prácticas culturales, sociales, de las relaciones humanas Cómo influye precisamente para la incidencia o no del cáncer en la mujer Porque aunque nos parezca extraño en zonas urbanas Y en las casas de la mayoría de la población, en las ciudades medias Todavía hay muchas prácticas de resistencia para ir con el ginecólogo Para revisar y hablar con las hijas, con los hijos Sobre este tipo de problemáticas Pero bueno, vamos primero, digamos, de esta parte médica Con nuestra invitada de hoy, que es la doctora Mónica Luna Ella es antropóloga de aquí del Colegio de San Luis Mónica, platícanos un poco cómo se detecta este virus de papiloma humano Que nos decías, es el virus que provoca o que deriva en este tipo de cáncer cervicouterino En las mujeres ¿Cuáles son estas lesiones que se presentan también De algún modo previo a que se detecte este tipo de cáncer? Bueno, como ya les decía, en el caso de los hombres Los virus de bajo riesgo pueden generar verrugas Y en caso de las mujeres también puede haber verrugas Que son verrugas planas, verrugas lisas, en área genital No duelen, no cambian, no tienen coloración No genera cáncer, ese tipo de verrugas Se pueden quitar con algunos tratamientos tópicos El que en realidad nos preocupa Es entender que si tengo una infección por virus de papiloma humano Mi organismo lo puede desechar en algún momento Y yo ni siquiera enterarme O puede haber cosas que propicien que el virus Entonces empiece a generar lesiones ¿Cómo lo voy a saber? La única forma de poder saber Si tengo una infección de virus de papiloma humano Y si la infección ha generado algún tipo de lesión En el cuello del útero Es a través del estudio del Papa Nicolau El Papa Nicolau es este estudio que nos toca a las mujeres hacer Más allá de como una medida de salud pública Que lo podamos ver como una medida de cuidado propio De amor propio De cuidado sobre nuestra salud, nuestra vida Porque como les decía Si lo detectamos a tiempo Podemos evitar la muerte de una mujer O que llegue a estadios muy avanzados de cáncer Donde es muy doloroso Afecta la vida de la mujer, la familia ¿Cómo detectamos? La prueba del Papa Nicolau Es una prueba que se toma Es una citología cervical Así se le llama Vas al ginecólogo, al consultorio Te suben en la cama de exploración Y lo que se hace es tomar una muestra De la parte interior del cuello uterino Se toma con un hisopo, un pedacito de algodón Y lo que se hace es un raspadito El raspado no duele Es muy rápido Y es una infección ocular ¿Qué hace el médico, la enfermera, quien esté tomando? ¿Por qué muchas mujeres no acuden? Porque les da mucha vergüenza También porque a veces dicen Duele Bueno, lo que pasa es que es una zona sensible También cuando se introduce el espéculo Para poder tener acceso a la pared vaginal El espéculo es como un espejito Es un espejo que colocan los ginecólogos Las ginecólogas Para poder abrir y poder tomar acceso ¿No? A esta parte del cuello Como la muestra Y hacer la toma Muchas veces estamos tan tensas Que duele Pero no es que la toma Duele Sino que está uno tan predispuesto A exponer tu cuerpo Tensas todos tus músculos Estresas Claro Y eso provoca de algún modo Que estés más predispuesta A cierto dolor Más sensible Pero en realidad no duele No, es una incomodidad O no debería doler Es una incomodidad Entonces Cuando se toma Pero como decía Perdón Un comercial de hace muchos años Este Vale la pena ¿No? Este Es un Yo lo cambiaría Es un pequeño dolor Una pequeña molestia Pero creo que lo vale Porque va de por medio Una detección a tiempo De uno de los cánceres Más mortales en México Exacto Y en Conforme vayamos Platicando También voy a dar Por ahí algunas sugerencias Para las mujeres Para que se sientan Menos incómodas Pero entonces Esta toma Que se hace Este raspado Lo que se hace Es llevar la muestra Al laboratorio Y en el laboratorio Van a identificar Si hay cambios En las células ¿Por qué? Porque este cáncer No nos da síntomas Hasta cuando ya está Muy avanzado Los primeros Dos o tres grados No da síntomas Hasta cuando ya está Muy avanzado Entonces La muestra de Papa Nicolau Lo que nos dice es Si hay inflamación En el área pélvica En el área del cuello Si hay infección De virus de papiloma humano El Papa Nicolau Nos dice si hay infección No nos dice Qué tipo de virus hay Para saber Qué tipo de virus Es otra prueba Se toma igual Pero es otra prueba Nos dice si hay infección Si tenemos una lesión De bajo grado Se le llama Nic 1 Si tenemos una lesión De mediano grado Nic 2 De alto grado Nic 3 O si tenemos cáncer in situ Quiere decir que aquí ya la lesión Ha avanzado hacia adentro del cuello Y aquí ya puede tener la mujer molestia ¿Qué molestias? Puede tener sangrado Puede tener dolor Cuando se tienen relaciones sexuales Puede tener cambios en el apetito Eso es cuando ya se tiene un cáncer in situ También hay mujeres desafortunadamente Que pueden llegar a ser detectadas Con un cáncer invasor ¿Cuánto tiempo pasa Entre que yo me infecto Y se puede desarrollar esto Si el virus es de alto riesgo Y las condiciones de la mujer son De vulnerabilidad Si está mal alimentada Si hay mucho estrés Puede avanzar pronto Dos, tres años Hay mujeres en quienes El avance puede ser hasta 10 años Por eso es muy importante Hacernos el papá Nicolau con regularidad ¿No? Cada año se recomienda ¿No? La La El sector salud Lo que nos dice es que Una vez que iniciaste tu vida sexual No importa si tienes 17, 25, 30 O 40, 80 No importa Una vez que iniciaste tu vida sexual Haz tu papá Nicolau a la año ¿No? Si tu papá Nicolau salió ese año Todo normal El siguiente papá Nicolau también es normal Puedes hacerlo hasta a los 3 años ¿Ok? Pero si alguno de tus papá Nicolau Salió con alguna infección O con alguna lesión O con alguna lesión Entonces tienes que Atender las indicaciones de tu médico Para poder comprobar Si tienes una lesión ¿Cuál es el estado de esa lesión? Y qué tratamientos Entonces Lo ideal Y yo podría invitar El día de su cumpleaños Regálenselo ¿No? Pero puedes tener un lapso Si tus dos papá Nicolau seguidos Han salido bien Cada 3 años Si cambias de pareja sexual Ve a hacerte tu papá Nicolau ¿No? Si hay alteraciones Si hay cambios de estrés Hay que estar al pendiente de la salud Yo sin ser experta Si seguiría el consejo De mi ginecólogo Cada año Por favor Pero bueno Lo que nos dice Son otras variables Que también hay que considerar Hay una vacuna Y hay otro estudio Que se llama Colposcopía Que confieso Nunca la había oído ¿Qué nos dices? Ok Respecto a la colposcopía Cuando el papá Nicolau Salió Nos señala Que hay infección De virus De papiloma humano Y tenemos una lesión En grado 1 2 O 3 La colposcopía Es un estudio Que le permite Al especialista Comprobar Si está ahí la lesión Comprobar Lo digo Porque también A veces Hay falsos positivos En el papá Nicolau Suele pasar Por eso es importante Pasar al siguiente etapa Que es comprobar ¿Cómo compruebo? Lo que se hace En la colposcopía Es igual En la posición Ginecológica De la toma Del papá Nicolau Pero esta tarda un poquito más Y el médico El especialista Tiene una pantalla En el cual es posible Ver agrandado El cuello del útero Y se utiliza Una sustancia Que se coloca En el cuello del útero Y se pone blanco Este contraste Lo que permite Es identificar Si hay lesiones Porque las lesiones Se marcan De otro color Y de esta manera Identifican Si hay una lesión Qué tan extendida está Y permite hacer La toma De una biopsia Es un pequeño Pedacito Que se toma Para identificar Qué tanto Está la lesión Y a partir De este estudio De la colposcopía Poder determinar Cuál es el tratamiento Indicado Depende del caso Y el grado De la lesión Vamos a ir platicando Sobre este asunto Particularmente Bueno pues Más adelante Queremos preguntarle A nuestra invitada Cuáles son estos elementos Socioculturales Dentro de los programas De salud Sexual Y reproductiva Que se están considerando Vamos a hacer una pausa Y regresamos Los dejamos ahora Con Uno de los eventos Importantes Que tuvimos aquí En el colegio de San Luis Recientemente Y les recordamos Que estamos En redes sociales Continuamos En el marco Del seminario De personajes Y lugares Sobrenaturales En la tradición Oral en México E Hispanoamérica Que organiza El programa De estudios literarios Del colegio De San Luis Se llevó a cabo La conferencia Encrucijadas Diablos Y talismanes Un repaso Por la lírica Y los relatos Que se tejen En torno A la magia Y la música Que impartió El doctor Roberto Rivelino García Investigador Asociado A la Universidad Autónoma De San Luis Potosí Y Egresado Colzán La exposición Tuvo lugar En el Centro De las Artes De San Luis Potosí En donde Se realizó Un recorrido Por algunas De las tradiciones Musicales Y literarias Tanto del Estado Como de carácter Mundial Y que según Lo recabado Por la propia Investigación Están inspiradas En seres Del inframundo Tales como Diablos Y brujas Quienes cobraban Los pactos Que hacían A los mortales A cambio De estimular La creatividad De aquel Que los invocaba Una conferencia En donde Se tocaron temas Tanto de los cultos Religiosos Y su relación Con estos seres Sobrenaturales Así como De los ritos Paganos En donde Se reflejaban Las ideologías Y mitos De diferentes épocas A través De la música El Colegio De San Luis Conacyt Estamos de regreso Les recuerdo Les recuerdo Que estamos En redes sociales Nos pueden Buscar a través De Facebook Twitter Instagram Y para Detalles De el programa Estudios Antropológicos Las líneas De investigación Quienes son Los académicos Que ahí Se desempeñan De este U otros programas Del Colegio De San Luis Los invitamos Bueno pues Para que Visiten Nuestra página Web www.colsan.edu.mx Vamos a Seguir platicando Pero antes Déjeme decirle Que le vamos A regalar Un cuaderno De notas De el Colegio De San Luis A la primera Persona Que se comunique A través De Facebook Nos mandan Un mensaje Inbox Y a la primera Persona Que quede Registrado Ahí en fecha Y horario De este Programa De estreno De los martes Les regalamos Un cuaderno De notas De el Colegio De San Luis De este 2019 Que está Muy bonito Bueno Seguimos con Nuestra invitada Estamos platicando Con la doctora Mónica Luna Ella es doctora En la antropología Y nos va Bueno doctora En la antropología No pero tienes Licenciatura En la antropología Y tu doctorado Recuérdanos En ciencias En ecología Desarrollo sustentable Con la orientación En población Ambiente y salud Bueno precisamente Con este asunto De la orientación En población Ambiente y salud Ella nos va a platicar En este momento Sobre el cuidado De la salud sexual No sé Podrías platicar Un poco Sobre estas acciones De prevención Que se pueden realizar Precisamente Previendo este tipo De cáncer En la mujer Sí Les voy a decir Rápidamente La cuestión De la vacuna Para poder entender Cómo aquí es Donde necesitamos Estar muy al pendiente En los aspectos Socioculturales Que tienen que ver Con la salud sexual Y reproductiva La vacunación Surgió en el 2006 Es una vacuna Que está Dirigida Contiene dos tipos De virus De papiloma De alto riesgo Y dos tipos De bajo riesgo La vacuna Se empezó a utilizar Con niñas Que no han iniciado Su vida sexual Y también Se ha aplicado En mujeres Que ya han iniciado Su vida sexual Aquí Lo que Para mí Es muy importante Poder decirles Porque me ha Tocado estar En espacios Como aquí El hospital De niño y la mujer Donde las mamás Están contentas Porque sus hijas Han sido vacunadas Y están contentas Porque dicen Ya no le van a tener Que hacer el Papa Nicolau Y esto no es así La vacuna Solo protege Contra estos dos tipos De alto riesgo Y dos de bajo riesgo De un espectro De 100 Más de 100 Más de 100 tipos De VPH Entonces Si ya tienen La vacuna Las niñas Por favor Es muy importante Esto no Nos quita Que cuando inician Su vida sexual Se realice En el Papa Nicolau Todas las niñas Que han recibido La vacuna Tienen que tener Muy en cuenta Ahorita ya deben De ser adolescentes Cuando inició El periodo De vacunación Y las niñas Que sigan Siendo vacunadas Por favor La vacuna No evita Que desarrollen El cáncer cervical Lo que va a evitar Es que no contagien Estos dos tipos Pero Lo que Si necesitamos Es que se sigan Haciendo su Papa Nicolau Una vez iniciada La vida sexual activa Y aquí viene Toda la parte Sociocultural ¿Por qué? Porque el Virus de papiloma Es de transmisión sexual Y tiene todo que ver Con cómo nos vinculamos Sexo afectivamente Actualmente La juventud No vamos a decirlo así Puede estar Dos, tres años Con una pareja No funciona Terminan Se divorcian Y continúan Con otra pareja Y después de un periodo Continúan Con otra pareja Es decir Ya no estamos Con los patrones De unión Que nuestras abuelas Tenían Entonces Tenían una sola pareja Una sola pareja sexual En toda su vida Generalmente las mujeres Los varones Es otra historia Pero las mujeres Generalmente Tenían una sola pareja Actualmente Tenemos más Un modelo De monogamia Y consecutiva Tenemos una pareja La queremos mucho No funciona Continuamos Las prácticas sexuales Entonces Deben estar Debe estar presente Que la salud sexual Es un asunto De dos De quien está ahí En esa práctica sexual Si además De tener una práctica sexual Con mi pareja Por los motivos Que sea Elijo tener Otras prácticas sexuales Con otras personas De manera alternativa Por favor Seamos responsables El uso de preservativo Disminuye muchísimo La transmisión De VPH Igual que el VIH SIDA Embarazos no deseados Es decir El asunto De la salud sexual Es un punto Que le interesa Atender Al gobierno En general Y nos corresponde A las personas Ser responsables Corresponsables Cuando se trata De esto Entonces Por eso El asunto De la vacunación Pues las niñas Están vacunadas Pero los niños No Entonces los niños Siguen Los jóvenes Varones Van a seguir Siendo portadores Cuando empiezan Su práctica sexual Entonces Un primer elemento Que tenemos Que tener en cuenta Es Que La sexualidad Es una experiencia De gozo Que tiene que ver Con una Acción De responsabilidad Con quien Conmigo mismo Primero Y después Con mi pareja En esa acción De responsabilidad Conmigo misma Voy a hablar Específicamente Ahora de las mujeres Es Entender que necesito Una revisión Ginecológica Al menos Una vez Al año Este incluye El Papa Nicolau Y hay elementos Culturales Que nos impiden A las mujeres Acceder A una detección Oportuna La vergüenza Lo decía hace rato Nos da Mucha vergüenza Porque también Culturalmente Nos han enseñado Que no toquemos Nuestro cuerpo Y aquí hay otra Invitación El cáncer de mama También es De causa Que Mortalidad Hacia las mujeres Hay que explorarnos Hay que conocer Nuestro cuerpo También nos da vergüenza Mostrar nuestras partes Íntimas Genitales Está bien Tener ese Cuidado Pero es importante En la salud sexual Y reproductiva La revisión Ginecológica También resulta Ser molesto Hay Algunas mujeres Hay estudios De antropología Que se han realizado Por ejemplo En Sonora Donde dicen Voy con el personal Médico Y me regañan Esto también es importante Aquí también tenemos Una parte Que poder decir Los antropólogos Cuando empezamos A trabajar Con temas de salud De este punto Hacia los médicos Las enfermeras No regañen A las mujeres Muchas veces No vuelven A la detección Oportuna Porque son regañadas Tenemos que entender Que culturalmente La revisión Ginecológica Y un diagnóstico Positivo A algún tipo De lesión Genera vergüenza Y también Genera culpa Y aquí es donde Las mujeres Necesitamos Dar el brinco ¿No? Decir Pues aún con la vergüenza Voy a que me revisen Y no tengo ninguna Culpa En sí Sino más bien Entender Que el cuidado De la salud sexual Tiene que ver Con la responsabilidad ¿No? En esta parte Ahí Tenemos que No perder de vista Que hay derechos Del paciente ¿No? Porque eso también Es importante Y en el sector salud Yo creo que es una batalla Constante El estar capacitando A su personal Para que haya Más empatía Con la población Que se está Atendiendo Sea de la región Que sea En este caso ¿Cuál dirías Que puede ser Una recomendación Como paciente Si me están regañando ¿Qué hago? Creo que lo principal Es decirle A la enfermera Así como Mire Me siento incómoda Me interesa Mi salud Y respeto Su trabajo ¿No? En ese sentido Dígame ¿Cómo podemos hacer Para que yo Compre más No me sienta regañada ¿No? Sobre todo eso Otra cuestión Es que Nos tensa Tanto Que Pues nos lastima A veces Cuando nos entró Entonces Por ejemplo Una de las cuestiones La El cuello Del útero Y El canal vaginal Está sostenido Por un músculo Este músculo Se llama Piso pélvico Cuando queremos Hacer pipí Lo contraemos Y corremos al baño Cuando Vamos a que nos Hagan la exploración Nos da Tanto miedo Nos sentimos nerviosas Y entonces Contraemos Y esto dificulta Que el médico Puede introducir El espejo vaginal Entonces La recomendación Es Que respiren Que aflojen El músculo Y cuando vayan A sacar el espejo Ustedes Exhalen ¿No? Entonces De esta manera También estamos Más en sintonía Con nuestro cuerpo Y nos conocemos Y Si también Poder decir Cuando Una vez Que terminó El estudio Poder tener acceso A nuestros resultados Que vayamos teniendo Nuestro expediente Ahí Así como Tenemos las Calificaciones De los hijos Que podamos tener Nuestro expediente Nuestros resultados Del Papa Nicolau Porque esto También nos va A permitir Familiarizarnos Con lo que ahí dice Y además Es mi derecho ¿No? Tener Conocer Que Que dicen Esos estudios Para también Me hace Apropiarme De mi propio Proceso de cuidado A las mujeres Nos hace falta Apropiarnos Más De nuestros Procesos De salud Vamos a hacer Una pausa Y regresamos Para seguir Platicando Con nuestra invitada De hoy Estamos Dedicando Este tema Al cáncer De la mujer Particularmente Al cáncer Cérvico Uterino Recientemente El 7 de abril Se conmemoró Este Día Internacional De la Salud Y bueno Pues lo hemos Dedicado Para hablar Cómo nos ayuda La antropología A entender Estos procesos De salud Y particularmente Estos temas Que tienen que ver Con la salud Pública Hacemos una pausa Y regresamos Antes los dejo Con esta cápsula De nuestra Novedad editorial Y regresamos Chau 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 Bien Estamos de regreso Estamos en el último bloque Y vamos a seguir platicando Sobre este cáncer En la mujer Particularmente El cáncer Cérvico Uterino En donde Muchas de las veces Se impide Una detección A tiempo Por cuestiones Personales En donde O familiares En donde A la mujer Le da pena Influyen muchos factores Porque si a la mujer Le da pena Y además El doctor O la enfermera Que nos toca Pues ahí nos está Regañe y regañe Y además El marido Pone ahí Una que otra traba Particularmente En zonas rurales O zonas indígenas En donde todavía La información No ha permeado Porque es una cuestión De vida o muerte Finalmente Lo que estamos haciendo Con estas detecciones Es una actitud Es una cuestión De prever Precisamente Este tipo De padecimientos ¿Qué elementos Socioculturales Hay dentro De los programas De salud sexual Y reproductivos Justamente Que atienden Este tipo De padecimientos? Bueno aquí Lo que hace falta En estos programas Es una mirada integral ¿No? Porque Se ha puesto Mucho el énfasis En que es la mujer Pero necesitamos También Que se integre A los varones ¿No? Que se integre A los dos miembros De la pareja O que se integre De manera Sin discriminación Alguna Si son Varones Que tienen sexo Con varones ¿No? Es decir Porque el virus Puede también Generar cáncer En ellos Otros elementos Que hay ahí Es la Reticencia Si sigue habiendo En zonas indígenas Por ejemplo En el libro Hay un caso De una zona indígena Una mujer De Amatenango Del Valle En Chiapas Que no tuvo Una detección Oportuna Porque hubo Cuestiones De discriminación Por raza ¿No? Por etnia Llegó muy tarde Los servicios De salud Aquí en la ciudad Tenemos muchos Hospitales Tenemos clínicas Tenemos oportunidad De ir con un Ginecólogo Privada Hay personas Que pueden hacer eso Pero tenemos Zonas rurales En donde las clínicas Están aún alejadas O donde para los varones Todavía es impensable Aceptar Que Otras Que otros hombres Puedan ver A sus mujeres Y esta es una cuestión De misoginia Que si limita mucho Que las mujeres Se hagan cargo Y puedan ser detectadas A tiempo Otra de las cuestiones Tiene que ver Con los roles Y estereotipos De género Porque estos roles Muchas veces Nos colocan A las mujeres Como cuidadoras De otros Y otras Y esto Lo que hace Muchas veces Es que dejemos De cuidarnos Por estar Llevando al niño Al kinder O cuidando Al abuelo O estando Al pendiente Ponemos en segundo lugar Nuestra salud Y este es un elemento Sociocultural Que impide En muchos casos Una detección Oportuna Lo dejamos No, no pasa nada Al fin que me siento bien No, pues con un tecito ¿No? Me tomo Y por eso El cáncer sepicoterino Ha sido también llamado Enfermedad de la desidia ¿No? Porque es algo que Ahí vamos dejando Al tiempo Y aquí es muy importante Por eso decir Hasta que no está Muy avanzado Hay síntomas Pero lo podemos Detectar a tiempo Como si vencemos Estas barreras De estereotipos Donde nos colocan Como en segundo plano Y es más bien Dar un paso adelante Y decir Mi salud es tan importante Como la de mi hijo Mi hija Como la de mi pareja Como la de mi familia Y aquí hay algo También importante El cáncer sepicoterino Es un problema De salud pública Por el costo Que implica Atender cuando ha sido En estadios Detectado En estadios muy avanzados Entonces Aquí también Las campañas De detección oportuna Por ejemplo Recuerdo yo Una clínica aquí Del seguro social ¿Aquí en San Luis? Aquí en San Luis Una clínica En zona urbana Que cuando yo llegué Entre lo primero Que me preguntaron Era si yo estaba casada Y a mí me desconcertó Un poco la pregunta Claro Porque todavía Se sigue asociando Que uno tiene La vida sexual activa A partir del matrimonio Y aquí es muy importante Romper eso Es decir No importa tu estado civil Si tú ya iniciaste Tu vida sexual activa Necesitas hacerte La prueba del Papa Nicolau Y otra cosa Que tiene que ver Con la prevención Es lo que La Organización Mundial de la Salud Llama Calidad de vida Está enfocada A ver Cómo mejoramos Nuestra calidad de vida Y con eso Evidentemente Mejoramos Nuestra salud Pero en este caso El cáncer cervicoterino Cómo podemos mejorar O qué podemos hacer En las prácticas cotidianas Que tenemos nosotros En casa En nuestro trabajo Lo primero es entender Que puedo tener el virus No saberlo Pero si mi sistema Inmunológico Está muy bajo Pues el virus Es muy probable Que avance a una lesión Puedo tener mucho estrés Y entonces El virus llega A un organismo Estresado Mal alimentado Preocupado Y ahí es donde También esto favorece Que se produzcan lesiones Y la cuestión Que también preocupa Mucho a la OMS Es México Es uno de los países Con mayor número De obesidad También tiene que ver Qué estamos comiendo Entonces Para prevenir Por ejemplo Si tengo la infección Pues probablemente La tengo o no ¿Cómo ayudo Mi organismo? Lo primero Tiene que ver Con consumir Muchas verduras Y frutas Todo lo verde Acelgas Espinacas Berros Brócoli Todo lo rojo Pimientos Naranjas Frutos Frutos Como Las fresas Moras Moras Ajá Todo lo que se llama Que tienen antioxidantes Las naranjas Ácido fólico El ácido fólico Es vital Para la salud femenina No sólo Cuando estamos embarazadas Es maravilloso Y es indispensable Cuando estamos embarazadas Pero Pero El ácido fólico Ayuda mucho A nuestro sistema A levantarse Y poder desechar Esto Hacer actividades Que nos gusten Que disfrutemos Esto eleva mucho El sistema Inmunológico Y justamente Desde la organización Mundial de la salud No se trata sólo De atender ya La enfermedad Sino de poder Voltear y reconocer Qué actividades Necesitamos Las personas En los distintos Grupos Sociales Para poder sentirnos Más contentos Más satisfechos Esto nos eleva El sistema Inmunológico Y También Hacer un llamado A que Abramos los ojos No nos engañemos Como padres de familia Porque La edad En la que Los adolescentes O nuestros jóvenes Están iniciando Su vida sexual Activa Cada vez Es A menores edades Pues Antes había una estadística Alrededor de los 19 años Pero Últimamente Las recientes Mediciones Que se tienen Es que Nuestros jóvenes Están iniciando Su vida sexual Activa Incluso A los 14 O menos Así que bueno Pues a lo mejor Como padres No nos damos cuenta Pero que no nos Quede la venda En los ojos Hay que Informar a nuestros Jóvenes Informarles Sobre los mecanismos De prevención De las enfermedades De transmisión sexual Y nosotros ya Como adultos Pues con una vida Sexual activa También Pues no cerrar los ojos A la posibilidad De enfrentar O dialogar Con nuestra pareja Precisamente Sobre estas otras prácticas Que pudieron estar teniendo A ignorancia nuestra ¿No? Entonces Es importante Informarnos Revisarnos Acudir al médico ¿Qué otro consejo Darías A las mujeres Particularmente De zonas urbanas? Tú acabas de decir Algo muy importante Platicar con la pareja Miren El virus de papiloma humano Es muy tramposo Entonces Si ustedes están Les detectaron Una infección Por virus de papiloma humano En este momento Si tienen alguna lesión Precancerosa En este momento No se desgasten En ver De quién fue la culpa No hay culpas O sea Esto solo Debilita mucho más El sistema Inmunológico Y el virus Lo pudieron haber Contraído Hace tres años Con otra pareja O hace tres años Con esta misma pareja Es decir No se trata Cuando hablamos De infecciones De transmisión sexual Ni de otras cuestiones Como el embarazo Luego dicen Ella se embarazó No pues si no llegó El Espíritu Santo ¿No? Se trata de hacernos Corresponsables Entonces Mi recomendación A las mujeres Que si están siendo Detectadas Con infección De BPH O con alguna lesión No se desgasten En encontrar culpables ¿No? A menos que de verdad Ustedes solo hayan tenido Relaciones con una sola Persona en su vida Pero también Eso no quiere decir Que ellos Hayan sido infieles ¿No? No se desgasten Y mejor Atiendan todas Las indicaciones La colposcopía La biopsia Infórmense Su salud Y cómo resuelven Un proceso De enfermedad Requiere Que se apropien Del proceso No sean pacientes ¿No? Pregunten A su médico Infórmense Sobre todo Vayan juntos Siéntense A los varones Pregunten ¿Qué tratamiento Le vamos a dar Para que no haya Una reinfección? ¿Cómo vamos a resolver esto? No es algo De vergüenza También es importante Romper este mito ¿No? No quiere decir Que yo anduve por ahí De loca Eso Quitemos eso Por favor Tiene que ver Con hacernos responsables Y tener una vida sexual Plena ¿No? Y hacernos responsables De esto Muy bien Mónica Muchas gracias Por habernos acompañado Gracias Ya se nos acabó El tiempo Y como siempre Quedamos Como con ganas De seguirle Jalando la hebra ¿No? A estos temas Pero bueno Aquí creo que has dicho Las palabras claves Es información Y responsabilidad En todos los sentidos Si nos toca Como padres Como hijos Como adolescentes Como pacientes Etcétera Bueno Gracias por habernos acompañado Los dejo con la agenda Colsan Gracias Hasta la próxima El Colegio de San Luis Te invita a las actividades Académicas Que se llevarán a cabo Los próximos días El 9 de abril Se llevará a cabo La quinta sesión Del seminario Nuevos retos De la ecología Cultural-política A cargo del doctor Pedro Tomé De 9.30 a 11 horas En la sala De videoconferencias 3 Ese mismo día 9 de abril Tendrá lugar La tercera sesión Del seminario Permanente De antropología Del derecho Con el tema Para una genealogía Del feminicidio En Chiapas Con la ponencia De la doctora Perla Fragoso A las 18 horas En la sala De videoconferencias 2 El 11 de abril La comunidad De egresados Colsan Convoca a la segunda Reunión De egresados Que se llevará a cabo En el aula magna En punto de las 19 horas Del 29 de abril Al 3 de mayo Se realizará el curso Densidad Profundidad Y prestigio En la poesía mexicana De los siglos 20 y 21 Con la presencia Del doctor Alejandro Higashi En un horario De 10 a 2 horas En el aula magna Del colsan Le recordamos Que siguen abiertas Las convocatorias De la licenciatura En relaciones internacionales La maestría En gestión sustentable Del agua Promoción 2019-2021 Y el doctorado En ciencias sociales Promoción 2020-2023 Consulta las bases Y las fechas de cierre A través de nuestra página web www.colsan.edu.mx Síguenos también En redes sociales En Facebook Y Twitter El Colegio de San Luis Conacyt Hablemos Voces especializadas En ciencias sociales Y humanidades Historia Antropología Literatura Estudios políticos E internacionales Agua y sociedad Divulguemos la ciencia Hablemos 9TV